Mi nombre es Oscar Martínez, yo soy estudiante de la licenciatura en lengua castellana y literatura de la Universidad de Nariño y también soy director de teatro del movimiento teatral de la Universidad de Nariño Mi raza es de un raro color, tiene en su sangre la fuerza de la libertad, de la soledad Y Señal Colombia más bien es como el canal de refugio de la gente que no le gusta mucho este lado de lo comercial Entonces me parece a mí que toda la programación que tiene, sobre todo esta reestructuración que se le hizo al canal es como bastante valiosa para la televisión nacional El teatro que es como un arte del ver ahí, del estar en contacto directo, puesto en la tele como que es algo como loco Pero me parece a mí que es un gran programa en el sentido en que ayuda a formar públicos y ayuda a formar conceptos alrededor del teatro Te vas a pillar un programa de estos y entonces empiezas a comprender conceptualmente muchas de las cosas que se utilizan dentro de las obras de teatro Entonces me pareció como una gran herramienta y por eso yo pude decirle a los actores del grupo Bueno, vengan a ver el programa y recomiéndenlo Y La Función es el único testigo que estuvo de principio a fin dentro del corazón de uno de los montajes más impactantes y más recordados de nuestra reciente historia teatral Disfruta La Función Siempre un espectador va a mirar el producto final y entonces dice, ah sí, bueno, está interesante Pero quizá toda esa historia que hay atrás de las bambalinas es como lo más grandioso, pues digamos, del trabajo de las artes escénicas Y aquí se está plasmando La gente empieza a valorar más lo local, empieza a valorar mucho el teatro nacional y todos los esfuerzos grandes que hacen los artistas Entonces me parece bien importante como recomendar este programa Gracias por ver el video